Tango Tango simpado al pasar Desde el pescante de un carro Despreocupado y zafado Siempre mirabas de frente Tango que fuiste la dicha De ser hombre y ser valiente Tango que fuiste feliz Como yo también lo he sido Según me cuenta el recuerdo El recuerdo Fue el olvido Desde ayer cuantas cosas A los dos nos han pasado Las partidas y el pesar De amar y no ser amado Yo amaré muerto y serás Oh, mi santo nuestra vida Buenos Aires no te olvida Tango que fuiste y serás Buenos Aires no te olvida Tango que fuiste Y serás Tango que fuiste y serás Tango que fuiste y serás Tango que fuiste y «pello» Yo, si se me quedó Tango que fuiste y serás